a través de ondas hispanas también de ondas hispanas de dad con en la internet para cualquier lugar para cualquier parte del mundo donde nos están escuchando siempre tenemos invitados especiales acá y digo tenemos porque siempre estamos con invitados y cantantes de diferente género musical y hoy pues hoy se iluminó la cabina literalmente hablando porque el calor que está haciendo con las luces es bastante grande y porque porque se está filmando tenemos dos invitados hoy ecuador y centroamérica nicaragua no ecuador y nicaragua y pues está macarena torres macarena es la coordinadora de este espacio nos está acompañado en el día de macarena buenas tardes buenas tardes gustavo bueno creo saludarte a ti a toda nuestra audiencia y amigos y amigas que nos están sintonizando hoy día y claro es un programa especial con un poquito de sabor y ritmo a ese pop tal vez que decimos el pop canadiense pero aquí también se está evolucionando lo que es el pop latino y tenemos el gran 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 placer de tener a dos artistas que ya están creciendo en el área de la música pop y también en el área de la de la música latina y claro estamos aquí con el jay casino y tatiana de voz bienvenidos muchachos bienvenidos a ondas hispanas gracias macarena estamos muy emocionados de estar aquí con ustedes chica cómo está todo mi gente de ella que ha hablado jay casino radio ondas hispanas como está toda mi gente bueno el jovencito no bastante jóvenes para estar en esto de la música bueno en lo particular a tatiana yo la conozco hace hace unos muy buenos años yo creo que ella nació siendo cantante dice si dicen que uno cuando nace y llora pero yo creo que lo primero que entonó fue una canción una buena nota una nota musical bueno tatiana tú empezaste a cantar a los cinco años y bueno empezaste tu carrera artística cantando en coro coro de iglesia y durante en la ciudad de toronto y también en los eeuu donde tuviste en diferentes competiciones de música cuéntanos un poquito más de tu evolución artística yendo como desarrollándote como de una señorita ya una mujer ya adulta y entrando en el área del pop que es ahora la que te está identificando musicalmente bueno yo si a los cinco años yo comencé aquí en toronto en el mercado latino es la primera vez que que cante cante una canción canción de Charon que es una cantante ecuatoriana y me encantó mucho después ahí me enamoré de estar en el escenario y después de ahí comencé cantando en las iglesias y ahí es cuando encontré que que me encantó cantar para alabar a Dios pero también ya cuando a los 13 años grabé unas canciones de cumbia más un poquito de merengue pero los grabé en Costa Rica y ahí es cuando me gustó ese ese como latin flavor me encantó entonces me enamoré de eso también y pues ahí es cuando comencé ya cantando el latin pop de Shakira me aprendí unas canciones de Shakira de Selena esa fue una inspiración mía Selena entonces ella una mujer muy bella y muy talentosa entonces todo todo lo aprendí de ella y ahora yo yo como mujer ya tengo 18 años ya me siento que yo ya soy un artista individual y me encanta cantar lo pop es muy mainstream y me encanta la energía de la gente cuando cuando canto este tipo de música entonces de los escenarios yo canto de todo osea canté abril para los tierras del norte es que estoy en un programa especial en un señor tan grande en el Limington y me encantó esa experiencia entonces yo sé que este este journey de la música es para mí bueno bueno si por favor claro y bueno ahora bueno con esto de todo pop sensation te hiciste tu carrera no solo evolucionó en la parte latina pero también se expandió en el lado canadiense sí y también ahí es donde vamos bueno vamos a hacer preguntas también a AJ Casino porque ahí es donde viene algo muy especial que vamos a presentar hoy día que es que es un trabajo ustedes de los dos y bueno cuéntanos cómo fue también cómo cómo es ese balance de pasar del mercado latino al mercado canadiense y cantar canciones pop en inglés que diferencia ves tú bueno la diferencia veo que cuando canto en español es bien apasionada mucha pasión mucho ritmo pero también me encanta cantar en inglés también es la misma pasión pero desde chiquita yo siempre cantaba en los dos idiomas mi papá siempre me entrenó a poder cantar de todo el country rock pop de todo entonces es lo mismo yo me siento en casa en los dos idiomas claro que sí bueno AJ Casino ahora vamos a tener algunas preguntas para ti claro que sí bueno tú también un artista muy joven y digamos que empezaste tu carrera musical aquí desde Nicaragua a Canadá yo bueno yo estuve viendo algunas de tus entrevistas también me llamó la atención tú estudiaste música piano en el Ontario Conservatory for Music de niño he tocado piano cuéntanos un poco cómo mezclaste la música de piano digamos a lo que viene ahora de rap y pues poco a poco yo yo siempre sabía que me quería meter la música y de niño yo quería un día saber cómo escribir una música de pop como lo que yo escuchaba en el radio entonces la primera cosa que yo tenía que hacer es aprender música entonces yo comencé a ir a la clase de piano también yo siempre escribía yo mismo con letras de cuando era en grado 3 entonces siempre estaba escribiendo yo la primera vez que yo grabé un estudio profesionalmente fue 13 años y una canción que yo escribí yo producí yo mismo entonces yo estuve yo siempre tenía un talento de tener esa visión de ver una canción de cómo escribirla y cómo ponerla entonces entonces poco a poco yo he hecho un sonido y practicando un talento y ahora yo estoy creando mi propio record label Frequency Records y en diciembre de 2012 sacamos mi primera canción que se llama Date Vuelta y cuéntanos ahora de tus experiencias que ha sido de trabajar con Frequency Records todo 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 es un sueño realmente que es lo que estamos haciendo ahorita todo lo que estamos haciendo para mí es un sueño tengo el team que cree en lo que estamos haciendo la música realmente me encanta los producers que estamos trabajando están en algo todos los musicians, todos los beat makers, tenemos gente de Miami, Orlando, aquí en Nueva York, Chile trabajando con gente como Sensei que son unos producers de buena clase internacional también Robbie Riggs que ha hecho mucho trabajo entonces estamos alegre con Frequency Records realmente y ahora cuando esta nueva canción vamos a abrir muchas puertas bueno y claro porque ahora no nos vamos Gustavo con una nueva canción canción de LJ y también vamos a tocar canción de Tatiana ¿no? para que nuestra audiencia sepa de sus canciones y de todo el trabajo que están poniendo ellos ok, estamos de vuelta y ya estábamos escuchando la canción por LJ Casino y también bueno ahora queríamos tomar un poco el tema más de ustedes dos ¿cómo se conocieron y cómo empezó esa trayectoria a este trabajo artístico? cuéntenos un poquito ok, pues la primera vez que yo me di cuenta de Tatiana de voz fue por un video que mire en YouTube mi manager me enseñó, me dijo mira esta voz que tiene esta muñeca aquí entonces me puso el video dirían en Nicaragua este chaval ¿cuál canción fue? cuéntanos ¿cuál canción fue? fue mi novela mi novela ¿qué parte te cautivó? toda la canción su voz el coro especialmente el verso era bien recible las letras también me gustó todo y mi hermano me dijo que si yo me gustaría trabajar con ella le dije sí, pues claro hell yeah pero nunca sabía que iba a ser tan rápido todo esto que escribir una canción rápido y sacar al mercado este verano bueno eso sí es un sueño realmente yo tal vez creía que esta vez en 2014 si I'm lucky pero aquí estamos ahorita estamos con Tatiana para mí yo creo que es una superestrella realmente todo el talento que tiene experiencia que tiene increíblemente I'm very honored trabajar con ella realmente chicos bueno cuéntenos ahora ¿cómo vino la canción? ¿cómo fue el desarrollo? ¿cómo la escribieron? ¿juntos? ¿uno de ustedes la escribió? ¿el ritmo? ¿cómo todo vino? yo trabajo con muchos beat makers como dije antes uno de ellos es Robby Reeves que trabaja con otros muchos beat makers y ellos tienen un catalog de música y yo soy lucky porque yo tengo acceso a ese catalog de música para escuchar los instrumentos que yo quiero escribir entonces yo estaba escuchando uno y yo ando buscando música pues yo miro la radio yo sé que algunas canciones pegan pero solo pegan por 3 meses o pegan por 6 meses pero en 3 años nadie las toca nadie ni en la casa ni en el radio y algunas canciones pegan hoy y en 10 años todavía el radio las está tocando como las tocaban hoy entonces yo ando buscando unos beats que yo creo que realmente pueden llegar a ese a ese level puede vivir por 10, 15 años en el radio y si voy a escribir una canción por Tatiana yo quería escribir una canción de ese tipo de caliber no algo que es trendy no algo que es solo para este metro algo que realmente puede seguir con muchos años entonces yo ya tenía un verso en esta canción entonces lo que yo hice al cambiar mi verso un poquito le di un coro y un verso a la Tatiana y salió verdaderamente increíble le escribí como una noche pero verdaderamente fue de cielo que cayó esa letra tú dijiste ah ok aquí tenemos un hit y bueno para ti Tatiana como fue tu experiencia de trabajar también con LG Casino y de crear esta canción que en realidad yo la escuché y dije y que hay hit y me empezó a mover si bueno trabajar con LG fue una experiencia muy linda me encantó o sea cuando el manager del Frequency Records contactó a mi manager a mi papá me enseñaron la canción y me encantó mucho yo escuché mi voz en esa canción entonces nos conectamos y nos nos encontramos y me enseñó como llevar la canción como cantarla y me encantó mucho y pues trabajar con él es un talento super me encanta entonces me encantó trabajar con él con la canción y cuando estábamos en el estudio mucho detalle y él me encanta cuando él me dio instrucciones para cantar de esta forma y pues él mucho talento porque pues la canción cuando la escuchas es un hit entonces sí pero una experiencia muy linda bueno claro que sí y también bueno sabemos que tenías un hit también antes de tocar el hit de ustedes que tú tuviste también que fue el que te descubrió primero con el de Casino que fue mi novela entonces bueno si ahora vamos primero al corte deportivo que tenemos con Oscar Paratore y Gustavo Calle así que bueno vamos con los deportes si vamos a hacer un corte de deportes y ya estamos con ustedes con estos dos invitados especiales que tenemos en esta tarde del viernes 2 de agosto Tatiana bueno continuamos en este recorrido que hacemos por estos talentos y le bajamos acá si nos van a escuchar que nos están acompañando hace rato que bueno tampoco mucho tiempo que dirán no tienen la tiene una voz grande pero apenas está comenzando en esto de la música Tatiana y está el 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 dijo voy a colocarle una como en el medio para que suene diferente yo no lo siento es dj dj no el 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 hablamos ahora extra micrófono con el permiso de de macarena le puedo hacer una pregunta el 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 color donde quiere llegar en lo de la música porque a veces uno dice bueno que es lo que están tocando es la pregunta que uno se hace del otro lado que no no tiene que ver con el que lo está produciendo y el que está tocando y el que está cantando porque hay r&b hay la famosa música urbana el reggaeton que quizás fue cambiando un poco y no se va a quedar ahí sabemos que la música va evolucionando pero como le podemos llamar a a lo que está lj en este casino la propuesta musical que tiene es música de pop con mucha influencia de hip hop y dance porque totalmente todos los géneres de música se han mezclado mucho en los últimos años y la música ha cambiado no está definida como era antes que rap era solo rap y pop era pop entonces ahora lo que yo estoy haciendo es música bien moderna música para radio para los club para gente que goce que realmente es de para mí la 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 más alta cualidad de música pop y también no pop latina porque yo también escribo en español entonces pop en español y pop en inglés pero yo también rapeo y hasta tengo ocasiones reggae reggaeton pero realmente todo es para mí pop es musical 100% 100% bueno el de casino yo estoy un poco curiosa también de saber cómo nació este nombre también el de casino y todo el concepto también he vuelto en tu música pop de pop latino cuéntenos un poquito cómo nació eso hace mucho tiempo realmente eso es algo que mis amigos me comenzaron a llamar porque hay muchos jose mi nombre que yo nací fue jose entonces en mi barrio había muchos jose entonces era jose gordo jose entonces a mí me pusieron jose 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 j y algunas veces pierdo, pero algunas veces gano. Entonces, también en la música que yo estoy haciendo, this is all a risk, mucho dinero, mucho tiempo, pero verdaderamente yo creo que estamos ganando, entonces todo está bien. O sea, casi no por lo de juego, algo así. La vida es como un juego, se gana o se pierde. Exactamente. Oh, bueno, por ahí vamos identificando. Por ahí es, por ahí es. Por ahí vamos a ver a qué le apostamos. Tienes que vivir todos los días como el último día. Exactamente. Bueno, sí, sí, me sorprendo escuchándolo de una persona tan joven. El mismo pensamiento que tiene Tatiana. Yo soy un poco, un poco, un poco como el Joe, un poco de risk taker. O sea, en la música, eso sí, yo soy muy confident cuando estoy cantando, entonces, si me traen un mambo y me traen un reggaetón, lo mezclo. Y después, la música, eso sí es risk. Entonces, eso sí, we can agree on. Pero cuando yo estoy viviendo, o sea, mi vida es normal. Yo voy, o sea, yo soy un poco más calmada, o sea, muy shy. Muy shy. Yo solo vivo día a día. Y pues también, o sea, mi vida artística, me encanta el saying de live today. Como que decir, no va a haber mañana. Entonces, siempre hay que arriesgarse, pero igual también ser un poco careful. Claro que sí. Y bueno, en el concepto de que ya están empezando, su música está evolucionando en el mercado, tengo una pregunta más. Ajay, tú con la canción Every Time, es un rap, ¿no? Es como una canción romántica y mezclaste el rap. Sí, yo le llamo a ese tipo de canciones girl raps. Girl rap, cuéntanos que es el girl rap. Es cuando uno le cree un poema a una chica, y tiene que ser de verdad. No es una ilusión, no es fantasía, no es cuando uno habla de carro y oro y toda esta locura que la gente habla. Un girl rap es el corazón. Es el corazón. Es un girl rap, y eso es lo que es Every Time. Y cuando lo escribiste, ¿eso fue dedicado para alguien especial? Sí, sí, para mi novia. Claro, para tu novia. Sí, para mi novia. ¿Y cómo se llama tu novia? Aquí le podemos mandar saludos a tu novia. Mi nombre se llama Kaylin. Kaylin, sí. I love you, Kaylin. Pero la pregunta, ¿todavía está con ella? Sí, sí, tuvimos unas complicaciones, pero mi alegría es que hoy en este verano estamos juntos. Quiere decir que al principio como que no le entendió la letra de la canción. Pero ahora la anda de su ringtone. Claro, y vamos a tocar la canción Every Time, ¿no? Y también dedicársela a Keyla, eso también te la puedes dedicar tú en inglés o español. En el lenguaje que ya hablé. En el lenguaje que ya hablé, Kaylin. Entonces, aquí está un grado para Kaylin, y tenemos la canción Every Time, ¿no? Para LJ Casino. Bueno, bien, continuamos con estos invitados especiales. Ahí estamos escuchando, bueno, una versión, dos versiones. Cuando uno coloca otra versión, dicen, wow, esta es la versión, escuchen y verá. Bueno, ahora sí se sonrieron. Ahora sí se dieron. Porque ahora estamos cambiando como la novela cada rato. Esa es una novela ahí. Sí, sí, esto es una novela. Esto de la radio es como escribir, o sea, va uno cambiando. Así es. So, ahí estábamos con la canción Every Time que la escribiste a tu novia, digamos, que la inspiración fue de tu novia. Cada mañana me estás llamando. De la razón me dejó de hablar un tiempo. Realmente. Sí, sí, sí. No, interesante, interesante. Claro, cuéntanos la dinámica de lo que pasa entre las relaciones de pareja juveniles, ¿no? Y cómo vas creciendo y aprendiendo también, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, uno puede escribir de eso todas las noches, destacar películas. Siempre hay algo que contar y cantar. Las relaciones son una película definitivamente, sí. Pueden escribir una cantidad de libros y no lo aprenden. Es un salto. Bueno, y también tenemos a Tatiana que también produjo su canción que se llama Jump Start. Si nos cuentas un poquito más sobre tu canción y qué te motivó, qué te hizo saltar, o sea, empezar a saltar Jump Start. Aquí empezamos, es otra energía. Mira, te cuento que esta canción es muy especial para mí porque es como para preserve the youth. O sea, ahora ya que tengo 18 años, esta canción ya tiene unos 3 años. Y pues, esta canción la escribí con mi writer, Malafama Productions. Y pues, yo le conté a él, o sea, sobre lo que estaba haciendo yo en las escuelas. Estaba recaudando fondos para una chica que tenía la leucemia, creo que se llama, leucemia. Y pues, cuando tenía 3 años, yo también tenía ese rare blood disease. Entonces, esta canción es para como que jump start una vida, to jump start a life. O sea, y por eso esta canción, siempre me toca el corazón. O sea, es bien dancey, bien fun. Pero a la misma vez es para, o sea, you know, get your hair down, get your nails down. Esas son las letras de la canción. Y pues, para tener esa confianza, para también, yo soy una voz para ellos lo que no pueden, no pueden decir lo que quieren. Entonces, esta niña se llama Demi, Demi Marie, y ella tiene 6 años. Y pues, todavía está batallando con eso. Y esa canción era el theme song de ese movimiento de jump start. Claro, y bueno, cuéntanos, yo también jump start. Para mí, yo vi algunos videos en muchas clases de ejercicio. Sí, es una canción que yo no se la dije. Y yo dije, oh my god, esta es Tatiana. Mira, te cuento que hay una choreografía en Denmark que le encanta esta canción. La ponen para hacer zumba. Sí, porque es una canción que tiene mucha energía. O sea, entonces, sí, siempre se puede bailar, hacer una choreografía con zumba. Y pues, le encanta porque es tan bailable. Claro, no, más en el mundo canadiense. Soy una canción que en realidad transciende las barreras de la lengua y transmite también la energía. Y eso es algo que la gente mucho busca, es no solamente poder entender las letras, pero que te llegue de una forma, claro, natural. Y bueno, esta canción, como nos cuentas, fue muy linda, tiene su historia, que te ayudó a transmitir un mensaje y también ayudar a alguien que necesitaba. Y como darse una segunda oportunidad en la vida, ¿no? Claro. Pero muchas personas que la conocen, otras personas se estarán preguntando, bueno, ¿cómo es la canción? ¿Les parece si escuchamos un poco de la canción? Pero nos podemos poner a bailar acá, claro. Bueno, ya estábamos con la canción de Tatiana, Jumpstart, que nos hizo mover un poco porque a Gustavo no empezó a arremeser. Y ella estaba viendo ahí las manos. Pero bueno, ahora nos queremos ir a navegar ahí por la canción, la producción de ustedes dos, que es la canción Dilema. Así que si nos cuentan un poco más del Dilema y si nos cantan también un poquito en este programa público... No, no se iban a saltar de... Eso le pedimos a todos los artistas. ¡Ay, ya, 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 ya! Lo más fácil que le puede pedir a un cantante es que cante. ¡Que cante! ¡Es verdad! No, sabemos que es de verdad, pero sí, porque a veces dicen acá, ¿pero qué me van a poner a hacer? No, pues a cantar. ¿Lo voy a pintar o algo? Bueno, hablemos sobre esa canción y bueno, vamos a cantar. Vamos a cantar. Bueno, esta canción se llama Dilema. Va a salir en iTunes este martes, agosto 6. Entonces, todo mundo, si les gusta la canción, vaya a iTunes o Amazon, o donde sea, porque va a estar mundial. Y una canción de la complicación de las relaciones, cuando dos personas se quieren, pero todavía están jugando a juego con cada uno de ellos. Entonces, hay muchos dilemas, pues. Bueno, pero una pregunta, no, no personal, pero es pertinente, pero es tan joven y le están pasando tantas cosas a usted. Sí, sí, la vida. A ver, ha caminado demasiado. ¿Cuántos años tiene? ¿Y cuántos años tiene? Yo tengo 31 años. Pues está apenas empezando, pero parece que como que la vida le ha escrito una cantidad de novelas. No, muchas. Pero bueno, porque tiene bastante material de dónde escribir. Exactamente. Yo, yo realmente hoy me encuentro escribiendo una canción al día. ¿Cómo? ¿Una canción? Algo que yo nunca pude hacer antes. Es, no sé cómo lo hago, realmente. Una canción. O sea, va fluyendo normalmente. Sí, sí. Si yo tengo un instrumento mental y me ponen unas cuatro horas, yo saco una canción. O sea que... Es talento. No, no, el escribir no es... Antes era, no era así. Era una canción a una semana, tal vez una canción a la media. Así uno comienza, pero si vuelvo a hacer y seguir practicando, uno puede llegar a ese punto, que uno puede escribir cuatro canciones un día. Yo lo he hecho. Excelente, ¿no? O sea, bueno. Y tú hacíamos, cuéntanos tú un poquito tu parte del dilema. Bueno, supimos que estuvieron aquí en el día. Que estuvieron, bueno, presentando la canción por primera vez en Miss América Latina. Sí, sí, sí. Sí, en Toronto. Sí, pues yo estuve participando en el certamen de Miss América Latina, pero me salí porque, pues, música es mi pasión, entonces mejor me quise presentar ahí. Y, pues, cante un mambo de Gloria Trevi, pues, se llamó a Todos Me Miran. Y, pues, también presentamos esa canción de Dilema. Y, pues, el público le gustó mucho porque tiene ese latino y también el pop, entonces, very mainstream. Y, pues, esa, era lots of fun, ¿no? O sea, estar en el escenario cantando una nueva canción y con el público que responde bien rápido, entonces. Fue muy linda. Me encantó cantar esa canción con Dilema. No fue un dilema, fue fácil. Fue fácil. Bueno, chicos, cuéntenos, like, if we want to find more information about you, where can I find all your music or your bio, like, if I'm a fan, of Facebook. Telephone number. Where can I find the telephone number, yeah. Where can I find you both again? Bueno, sí, a mí me ponen en el Google, me encuentran como Tatiana de Voz, con D, apostrophe, V-O-C-E. Y, pues, me pueden encontrar en el Facebook también con ese nombre, el Twitter, at Twitter, Tatiana de Voz, underscore de voz. También tengo Instagram y, pues, ya. En el Google, en el Google. En el Google de Casino. También Google, Yahoo, Bing, lo que sea. E-L-J Casino. Casino. Y, donde sea, realmente, yo también tengo mi blog, eljblog.com, donde está toda mi información. También tenemos un website, frequencyrecords.com. Tengo mi canal también en YouTube, tengo Instagram, Twitter, Facebook, y todo el mismo nombre, el de Google de Casino. No cambia, no cambia. No cambia. Bueno, aprovechemos, para eso están los medios de comunicación, para decir, bueno, qué es lo que está pasando con la música, con los talentos. Esta semana sale, ya está en iTunes, está su disco, ¿no? Sí. Yo ya tengo tres canciones en iTunes. Y ahora vamos a poner otra canción, que se llama Dilema. Sale este martes, el 6 de agosto. Esta es la canción que me voy a poner ahorita, en este radio. Esta es la primera vez, que Tatiana ha escuchado la canción, porque ahora sale ya la primera. Sí, es la primera vez. Y está master. Entonces, este es el premier. La he escuchado esta canción. O sea, Tatiana la grabó, pero no la he escuchado. No la he escuchado. No, no. Escuchen bien lo que está diciendo. Él escuchó la referencia, pero no el master. Este es el master. Claro. Va a ser un honor para nosotros, ¿no? De presentar esta canción, por primera vez, ¿no? A toda la audiencia, el radio. Sí. Claro. Pero ha sido un placer de tenerlos aquí, muchachos, ¿no? Tatiana Vivos, de NLJ Casino. Muchas gracias por estar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también le quiero agradecer a toda la gente hispana escuchando esto por apoyarme en música. El primer día que yo puse música en el mercado me ha apoyado y me alegra eso mucho, realmente. I feel very blessed porque estamos en un país que no, de que primer idioma es inglés y increíblemente que fuerte es la comunidad latina que tenemos aquí en Toronto. y yo miro que está creciendo más fuerte y fuerte todos los días, especialmente lo que ha pasado este año con todos los eventos. I feel blessed de estar aquí y ser un latino. Muchas gracias, mi gente. Es una carrera una carrera no fácil pero cuando se quiere y se persevera. Hay personas que duran años en llegar, llegar, llegar pero de un momento a otro las cosas van saliendo. Así que, Tatiana también, pues gracias por estar acá en Ondas Hispanas y ahí con el apoyo de la familia porque el papá está allí siempre. Aquí está. El papá es el que está con la lupa allí diciendo ¿Ve el papá allá? Acá. verlo, a ver que es el pendejo. Sí, no, muchas gracias a usted. Era un honor estar aquí hablando sobre la carrera y la música y especialmente un really good thank you for todos los oyentes a los fans. Nosotros los artistas no somos nada sin ustedes entonces lo queremos mucho también primeramente gracias también a Dios porque sin el talento pues no soy nada. No, no, no. Y gracias también a la familia. Mi familia me ha apoyado desde el primer día y es un sueño que todos nosotros vamos a poder sobrevivir y bueno, muchas gracias a todos ustedes a los oyentes y ahora que podemos escuchar la canción sí, claro que sí. O también le queremos a alguien que está sufriendo acá, no lo alcanzan a ver, es Rafael él está de las personas que más sufren yo creo que también es Rafael el que está a qué horas qué debemos hacer él siempre está siempre está allí ¿no? Es mi manager Es el manager, ¿no? Y gracias a Frequency Records por todo lo que hace realmente tengo un dream team que le llamo yo. No, y es necesario tener una persona que esté detrás de uno o sea el hermano el papá el amigo pero el que le está diciendo ¿a qué hay que hacer esto? Hagamos esto somos familia Tatiana dice sí, sí papá Frequency papi DMT group no, yo quiero hacer esto y el papá no, vamos es por acá no, 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 no ok bueno, ahora nos vamos bueno, también yo quiero agradecer a nuestros oyentes también hoy por sintonizarnos y también dar las gracias a Gustavo que estamos aquí ¿no? avanzando con el show y ya y bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias me gustó la despedida y Macarena también saludo de un amigo que la está visitando eso está bien of course so I want to send a greeting to Leonard that it's visiting me visiting me from Germany lo puede salvar lo puede salvar lo puede salvar en alemán si quiere también muchas gracias I'm feeling dank the movie is here how it is with me no sabe qué hacer se puso rock no sabía esa sorpresa que le da nada bueno a ustedes de verdad gracias nos vamos con presenten ustedes dos la canción Dilema LG Casino featuring Tatiana Devoz le presentamos Dilema Dilema necesitamos confetti este es lunes a lo mundo y aquí